Bueno, voy a hacer, vamos a hacer, la canción de Sagnes Will Never Ends de Bring Me The Horizon Bueno, yo solo voy a hacer la parte del melódico, ya que no está el otro, ya, entonces, a la miércoles Voy a hacer Bring Me The Horizon featuring a Fit Diego, este Cosmo, Diego que dijo La cocina para el feliz La cocina para el feliz Ahí vengo yo ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!